Se nos pide que encontremos un ángulo entre 0, y 360 grados que sea coterminal con el ángulo dado. Para el número 1, tenemos 778 grados. Para determinar el coterminal ángulos de 778 grados, sumamos o restamos múltiplos de 360 grados desde 778 grados. Podemos expresar todos los ángulos coterminales como 778 más 360 K, donde K es cualquier número entero. Y las unidades aquí son grados. Y por lo tanto, vamos adelante y pon un símbolo de grado en el 778 y en el 360. Sabemos que tenemos que restar múltiplos de 360 grados de 778 grados para obtener un ángulo coterminal entre 0 y 360 grados. Vamos a ver lo que obtenemos cuando K es igual a menos 1. Bueno, cuando K es igual a menos 1, tenemos 778 grados más 360 grados por menos 1. Que es 778, 360, que es igual a 418 grados. 418 grados es coterminal a 778 grados, pero no está en el intervalo de 0 a 360 grados. Así que vamos a probar K igual menos 2. Esto debería ser 778 más 360 veces menos 2. Que equivale a 778, 720, que es igual a 58 grados. 58 grados es coterminal a 778 grados, y está entre 0 y 360 grados. Este es el ángulo que buscamos. Ahora, para el segundo ejemplo, tenemos 10.953 grados. Todos los ángulos coterminales se pueden expresar como 10.953 grados más 360 grados por K. Donde K es un número entero. Pero ahora va a ser más difícil determinar qué valor de K nos dará un ángulo entre 0 y 360 grados. Para este ejemplo, vamos a usar la ayuda de Desmos.com. Entrando en Desmos.com, en la celda 1, ingresaremos 10.953. Más 360 K. Para la K, haga clic en botón ABC y, a continuación, K. Tenga en cuenta que tenemos una opción para añadir un control deslizante para K. Vamos a hacer clic en K. Sin embargo, tenemos que cambiar el control deslizante de K. Sabemos que tenemos que restar múltiplos de 360 grados, y por lo tanto necesitaremos valores negativos para K. Y de nuevo, K también debe ser un número entero. Así que haciendo clic en la celda 2. Cambiemos el intervalo para K de menos 50. A 0. Y el paso de K debe ser 1, de nuevo, porque K es un número entero. Y ahora cerraremos el teclado. Y luego haga clic fuera de la celda 2. Observe que cuando K es igual a 0, tenemos el ángulo dado de 10.953 grados. Y ahora podemos usar el control deslizante. Cambiar el valor de K y vea rápidamente el ángulo coterminal resultante. Y seguiremos haciendo esto hasta que encontremos un ángulo entre 0 y 360 grados. Observe que cuando K es igual a menos 30, tenemos el coterminal ángulo de 153 grados, que está entre 0 y 360 grados. Este es el ángulo coterminal que estamos buscando. Así que sigamos adelante y grabemos la respuesta. Y vamos a mostrar algo de trabajo aquí en el lateral. Para encontrar este ángulo, tenemos que restar 30 múltiplos de 360 grados desde 10.953 grados. Lo que significa que K es igual a menos 30. Así que si tenemos 10.953 más 360 veces menos 30. Esto nos da 10.953, 10.800. Que es igual a 153 grados. Espero que esto te haya resultado útil.